Y mañana en el Estadio Azteca se lleva a cabo el juego de vuelta, el América recibe a Pumas y Juan Carlos Úñiga ha estado en el campo en Cuapa. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, Gile? Gustavo Luis, así es, hoy en América. La verdad es que ya muy poco que apuntar por parte de Miguel Herrera. No así de Miguel Ayun, que dice que en su casa tratarán de que ese Goya no vuelva a sonar tan fuerte como fue en temporada regular, donde con las artimañas del sonido local lograron tapar a la gente Pumas, que fue que por cierto ha lanzado una convocatoria para ser el Goya más fuerte. El gollazo, le dicen, ¿no? El gollazo para el día de mañana en el Estadio Azteca. Una sola modificación, la que pues tuvo que realizar a lo largo del partido, será la entrada del topo Valenzuela por Diego Reyes, quien solamente tuvo un esguince. Dice Miguel Herrera que como niño chiquito, literalmente hoy salió con tachones y todo al entrenamiento y lo tuvieron que regresar para que se pusiera a los tenis Diego Reyes. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Herrera y también Miguel Ayun sobre el partido del día de mañana ante los Pumas. Sí va el topo, el topo la va que Adrián está bien, ya está bien, pero es parte del ritmo y preferimos que sea topo el que inicie. Es una línea muy pareja. Si bien reitero que resulta una ventaja importante y por ahí nosotros también de visitante, vamos y ganamos, somos el único visitante que ganó. Los partidos fueron parejos. Bien Cruz Azul hizo cuatro, pudo haber hecho cinco, pero también Morelia tuvo el 2-0 antes del empate y después un par de atajadas muy buenas de Chuy. Obviamente tienen una buena ventaja Cruz Azul, pero para mí todavía los cuatro partidos han sido partidos muy disputados. Mi casa siempre va a ser mi casa, aunque tenga invitados y en este caso la verdad que no duele. Creo que la gente que estuvo ahí para apoyarnos, para nosotros se siente más que la cantidad que me pongas de ellos. A mí la verdad escuchar lo que cantan, lo que gritan no me interesa, simplemente me interesa mi afición y son los únicos que escucho. Entonces, nada, disfrutamos. La gente que va, que nos apoya, es la gente que nos interesa a nosotros. En este caso, nosotros estábamos esperando que nos tocara un buen rival. Creo que los ochos que entramos eran bastante buenos. Una liguilla me parece muy pareja. Y contra Pumas, pues bueno, le dio un sabor especial a esta fase que para nosotros también ha sido muy importante y le hemos vivido al máximo. Entonces, creo que ha sido bueno para todos, para nosotros, para ellos, para la afición. Ha sido un buen partido y esperemos que mañana también haya bastante espectáculo. Gil, mañana arbitraje de Marco Rodríguez para la vuelta de este partido. Será el encargado de silbar el América ante los Pumas en la cancha del Estadio Azteca. Como siempre hay un gran operativo de seguridad para este tipo de partidos, donde los Pumas tendrán que salir a hacer un gol para meterse lleno en el partido y que América, obviamente, no les haga uno. Quizá una de las series que sí está abierta, pero también está ligeramente a favor de las águilas de Miguel Herrera. Hasta luego, señores. Buenas tardes. Ligeramente. Este porque es americanista. Este no me ve la cara de piojo. Mira, no me falta que le ponga un poquito más. Hay un, circulando en internet, que nos lo mandó Ángel Tellez, la venganza del gollazo. Quieren superar el récord mundial de decibeles de la UEFA Champions League del 2000 en el partido Besiktas contra Liverpool, sería de 132 decibeles. Por lo que entiendo acá, el intento se llevará a cabo durante el partido y con los cánticos correspondientes. El gollazo. El gollazo. No sé si sea en el minuto 25 del partido. Y ahora yo no sé si América se quiera comer otra multa, ¿no? La paga. Por lo que le costó la multa, se la va a aventar. Le costó 54 mil pesos. Por eso. Pero mejor eso, 54 mil pesos que lo invierte en su sonido del Estadio Azteca. No, que lo invierte en su sonido. Se escucha horrible. Tiene una gran voz, como lo es Melquía de Sánchez Orozco, pero el sonido es de, desde 1966 que se inauguró el estadio. Es pésimo. No se percibe como aficionado. Pasa al estadio y no sabes quién entró de cambio, quién salió. ¿Para qué la amonestación? Por falta de sonido, no, por falta de la gran voz. No, la gran voz, que es el perraco Melquía de Sánchez Orozco, gran voz. Pero las bocinas no sirven ahí. Ya no le ayudan las bocinas. Nos vamos con otra voz, otra voz que también quiere hacer casting para ser la voz de, ¿qué estadio será? El estadio Jalisco. Vamos a ver. Del UTN. Del UTN y se asciende ahora a la Liga MX. Yo creo que sí. Pues si hay equipo ahí, ¿no? ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Gil, Gustavo, un placer saludarles, porque también con este lado del conjunto de los Pudas, más allá del récord que se quiere implantar con ese gollazo de los 132 decibeles, hoy está muy tranquilo, muy mesurado, como ha sido durante toda la temporada. Antonio Torres Servín. Y escuchamos lo que dice de su equipo en cuanto al orgullo que está dolido. Escuchemos lo que dice. Este equipo tiene orgullo, son jugadores ganadores. Y el orgullo, pues sí duele perder, siempre en esta institución duele perder. América cedió y vamos por todo, vamos con todo. Estos jugadores han hecho grandes cosas acá para el club y lo van a seguir haciendo, están conscientes. Tenemos que pensar en que vamos a ganar. Y una de las grandes complicaciones que ha tenido durante toda la temporada es el tema de la delantera. Los goles, muy pocos ha tenido y ahora necesita que sus jugadores de ofensiva tengan que salir y la confianza está puesta, o por lo menos así lo dice Antonio Torres Servín. Escuchemos. Nosotros no podemos desesperarnos. Los delanteros saben, son conscientes de que necesitamos goles. Con Robin hemos hablado, con Robin y con todos, todo el torneo. Bueno, como lo dije, Robin es un gran jugador. Creo que el partido de mañana ahí se puede destapar, pero son jugadores conscientes que, te digo, a todos los jugadores hay que darles confianza. Bueno, parte de las modificaciones que se podrían esperar es en la táctica y no salir con esa línea de tres que lo hizo en el juego de ida, regresar a esa línea de cuatro y ver quién será el que acompañe a Martín Bravo en la ofensiva, ya sea Robin Ramírez, Luis García o el mismo Eduardo Herrera. Así es que vamos a ver cuál de esos tres será el que acompañe a Bravo en la delantera. ¿Quién podría ser? ¿Quién les gusta? Yo voy por el español. Yo creo que Luis García, después del cierre de campeonato que ha tenido y por la experiencia que tiene este hombre, se la va a jugar con él. ¿Tú, Gil? No, yo también. Creo que la experiencia mañana es importantísima, ¿no? Y bueno, conforme van empezando los minutos y no va dando resultado, bueno, tienes ahí al Gran Herrera, ¿no? Que sería el cambio lógico, pero creo que sí tiene que entrar un hombre como Luis García. El miércoles me decían que cómo reventabas tú y yo, reventábamos al Gran Herrera en Pumas Morelos. Y ve dónde está, ¿te acuerdas? Sí, tú. ¿A tú? No, yo no. Qué mal jugador es. Leo, muchas gracias. Hasta luego, señores. Buenas tardes. Hasta luego. Tampoco, tampoco hay mucho que presumir, es un gol en todo el torneo. A ver, no, pero el chavo está ahí.